Todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más y más y más y mucho más. Bueno, el Getafe juega mañana ante los Asuna, ojalá haya muchos más regalos, son las 3 y 20, eso quiere decir que el equipo está a punto de viajar ya mismo a Pamplona, por eso nos vamos rápidamente al Coliseum con Nacho Colado, que está con un protagonista. Nacho, buenas tardes. ¿Qué tal Juanma? Buenas tardes con uno de los jugadores más importantes del Getafe, Manuel Moral, buenas. Hola, buenas. Bueno, mañana último partido del año ante los Asuna y me imagino con ganas de acabar bien el año. Sí, con ganas de seguir este buen momento del equipo, con esta racha positiva que llevamos y bueno, sabemos que mañana va a ser un partido bastante complicado, pero nosotros vamos con mucha ilusión y con ganas sobre todo de hacer las cosas bien y sacar un buen resultado. En los últimos años el Reino Navarra se ha dado bien, pero en Copa os eliminaron, ¿hay cierta ansia de revancha o no? Bueno, queda ahí, queda ahí que hace un mes y pico nos eliminaron de Copa, pero bueno, ahora es una competición totalmente diferente, en la que ellos están mal porque tienen que sacar 3 puntos ya para intentar meterse ahí en el grupo ese y salir del descenso, y nosotros tenemos que conseguir 3 puntos para ir sumando de cara a conseguir nuestro objetivo que son los 42 puntos. 42 puntos, todavía es tan lejano, pero acabar este año con 24 puntos, no sé si estaban en los planes, pero son muy buenos números. Sí, seguramente a principios de temporada si nos dicen que antes de irnos de vacaciones podemos terminar con 24 puntos, muchos lo hubiésemos firmado. La verdad que en este último partido el equipo ha estado bastante bien, hemos conseguido victorias muy importantes ante equipos importantes que nos han dado mucha confianza y bueno, esperemos que mañana sigamos con esa racha, con ese buen momento que tenemos, esa confianza que tiene el equipo para seguir con victoria. Bueno, vamos a ver si pasa así, Manuel Moral que marcó el otro día y que promete marcar mañana ante los Asuna.